El pasado fin de semana, dos árbitros barranqueños tuvieron la oportunidad de participar en un campeonato de minifútbol celebrado en el departamento de Risaralda, donde además de arbitrar los partidos, adquirieron conocimiento sobre las reglas específicas de esa modalidad deportiva. Estuvimos en la ciudad del eje cafetero, en Pereira y Manizales, dirigiendo un torneo departamental de minifútbol que se jugó en el eje cafetero. La verdad es que para nosotros los árbitros de minifútbol, en representación de Barranca Armeja Santander, fue muy gratificante. La experiencia fue calificada como gratificante por los árbitros, quienes destacaron la oportunidad de conocer de cerca las normativas y técnicas aplicadas en el minifútbol. Nosotros dirigimos casi 15 partidos entre los tres días porque era bastante la competencia, realmente nos fue muy bien, gracias a Dios por el reconocimiento que nos dio allá la asociación de árbitros de Risaralda. Al final del evento, el grupo de jueces recibió un reconocimiento por su participación y desempeño en el campeonato, destacando su contribución al buen desarrollo de los encuentros deportivos. Bueno, la verdad ha sido muy chévere, una buena experiencia que tuvimos allá, tanto en la ciudad de Pereira y en la ciudad de Manizales. Un torneo muy bonito en la zona del eje cafetero. Y vivo agradecido con Dios y con la vida por también esta oportunidad de poder dirigir esos partidos allá, a nivel nacional. Este reconocimiento no solo resalta el compromiso de los árbitros barranqueños con su trabajo, sino que también refuerza el crecimiento del minifútbol en la región, abriendo puertas a futuras participaciones y al desarrollo deportivo.